Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Amparo Hernández. Estamos en nuestra agenda pública con Amparo Hernández. Ahora tengo de invitado a Javier Aja. Profesor, muy buenas tardes. Gracias por venir. A usted, muchas gracias, Amparo, por esta oportunidad que nos dan a nuestra organización de estar aquí en tu importante programa. Profesor, en redes sociales se está divulgando mucho sobre los estatutos de Morena, donde le meten una sanción a la alcaldesa de Los Cabos. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, nuestro partido, la integración de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, es un órgano muy importante, autónomo, y tiene una jurisprudencia ante el Instituto Nacional Electoral. Entonces, cualquier integrante de nuestro partido puede ser sancionado o pedir la sanción ante esta Comisión de Honor y Justicia. Es decir, esta situación que actualmente prima, que sucedió, da a conocer que esta Comisión de Honor y Justicia en nuestro partido está llevando a cabo, como debe de ser, pues las sanciones a las que nosotros como militantes estamos expuestos. Por eso es muy importante entender las tesis de nuestro partido. La Cuarta Transformación, Amparo, va en serio, y la muestra está hecho, que pone históricamente a todos aquellos que gobiernan, emanados de mi partido Morena, que la Cuarta Transformación es en serio esto, ¿verdad? Y esto es muy importante para todos, para el pueblo. El pueblo saldrá ganando. Hace un año tú habías comentado que el presidente de la República había pedido su renuncia. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, de hecho lo hicimos público en uno de estos programas de mesa de análisis del señor Daniel Izquierdo. Ajá. Dimos a conocer que el presidente, pues, le había pedido a ella la renuncia, y, pues, invitándola, yo creo, a algún puesto allá, a nivel nacional. Pero, bueno, pues, de hecho, pues no lo aceptó. Y es muy importante. En la política es lo que haces y lo que dejas de hacer. Profe, le estaba comentando que sí, ¿qué pasaría si decide la gubernatura que sea una mujer? ¿Están ustedes preparados? Pues, mira, excelente pregunta, Amparo. Fíjate que en esta aspiración que hemos tenido para gobernar nuestra tierra por parte de Morena, pues, también, también hice esa pregunta interna. Y creo que, pues, a lo que nos ha sucedido como partido, donde han gobernado, ¿verdad?, mujeres, pues, siempre nos pone a reflexionar. Pero creo que hay, tenemos, contamos con compañeras, mujeres de Morena, que sí pueden dar resultado, ¿no? Sobre todo, de aquí, de Baja California. ¿Como quiénes? Pues, yo creo que una compañera que se ha escuchado mucho es la senadora Lucía Trasviña. Es una compañera, pues, muy destacada, que es presidenta de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, mexicana. Creo que puede ser ella. Pero también pueden hacer otras. Yo creo en la democracia participativa. Entonces, ya sea si es hombre o mujer, tenemos que estar preparados. Y la apertura es para todos, ¿eh? Aquí no es solamente para dos, tres, cuatro, ¿no? La democracia es muy importante. ¿Sabes por qué? En situaciones como las que han sucedido en Los Cabos, o en La Paz, o en otros municipios de la República, es por la nula participación de la democracia participativa. Por eso, yo soy fiel a eso. Vamos cambiando el rostro de Baja California Sur. De un rostro oscuro, de un rostro oscuro a un rostro transparente, honesto. ¿Son gente nueva que están participando, bueno, en nuestros próximos comicios electorales, profe? ¿O vienen rescatando de las mismas personas, nada más cambiando de color, o son completamente diferentes? Mira, en nuestro partido estamos pensando nosotros que se abra la democracia, que se abra la democracia participativa. Mi organización, Mode, en eso estamos trabajando en todo el país. Y aquí hay un hecho histórico. Va a haber la participación de muchos jóvenes, de muchos jóvenes, pero no también, no es hablar nomás del joven de edad, también del joven de ideas, de quien tiene ideas transformadoras, honestas, justas y democráticas. Eso es lo que queremos. Esa es la cuarta transformación. Se tiene que gobernar con transparencia. Si no gobernamos con transparencia y honestidad, caemos en lo mismo, los mismos errores, Amparo. Y eso no es la cuarta transformación. Yo apuesto a la cuarta transformación. Ahora, también se sabe por ahí que también a ti te nombraron para que participaras en estos comicios electorales. ¿Para qué? Pues mira, tenemos la oportunidad en mi partido, Morena, son derechos constitucionales aparte, como mexicano que soy, como subcaliforniano, de participar dentro de mi partido. Yo con gusto accedí, estoy participando. Me gusta hacer las cosas serias. Me he preparado para esto. También tengo un ideal. Que mi tierra, Baja California Sur, sea gobernada por subcalifornianos. Que mi tierra, realmente, nuestra gente, el ranchero, el pescador, el ama de casa, el profesionista, cuente con un subcaliforniano que le va a dar la mano y que va a gobernar bien. Y que estamos preparados. ¿Sí? Por eso me he reunido ya con profesionistas. Me he reunido ya también con muchas personas subcalifornianas de aquí, cabeñas, paseñas, de Comondú, de Mulegen, de Loreto. Y me han dicho, adelante, profe, Aja. Y ahí en eso estamos, Aja. Estamos participando. Y fuertemente. Con muchas felicidades, que bueno. Gracias, Amparo. Y, pues, algo más que nos quieras comentar, profe, antes de terminar la entrevista. Yo, ante todo, agradecer a tu medio, Amparo, sé el profesionalismo que ustedes cada día lo hacen con ese amor a esta profesión muy respetada. Y agradecerte siempre la oportunidad que se nos brinda, porque es una oportunidad llegar a todo tu auditorio, que es mucho tu auditorio, Amparo, y ustedes. Entonces, para mí, es una manera de llegar también con... Yo sé que ahorita me están viendo de las colonias, de diversas colonias. Entonces, es una manera de llegar yo también, que el profe Javier Aja llegue. ¿A cuánto no le he dado clase, pues? Entonces, me han saludado ya muchos padres de familia y ven con gusto. Y entonces, ¿qué quiero más que agradecerte? Agradecer, ¿verdad? Ok. Pues, muchísimas gracias. A ti, Amparo. Muchas gracias. Pues, eso es todo por hoy, amigos. Quiero dar la... Gracias a nuestro patrocinador, Imprenta Duarte, por estar patrocinando el programa con la agenda pública de Amparo Hernández. Los veo la próxima semana con nuestro nuevo...